¡Hola Mochi! ¿Cómo va Mochi? Mochi, ¿quién está gritando? Mochi, ¿esas personas qué? ¡Yo muy grosera! Mochi, en el día de hoy voy a reaccionar a lo que muchos me han pedido y ya les estoy haciendo caso Lo que pasa es que ya se acabaron muchas de las errores que yo les estaba haciendo reaccion Como por ejemplo, Time Time, Oxygen The Series Manero en el día se está acabando y nada más me queda Manero en el día y Milestad The Series Entonces, hay un campito extra para una serie más, no se han estrenado muchas series So, viene en We Best Love, number one for you, Mochi ¡Morchis! Muchos los pidieron, pero ¡Ay, Mochi! ¡Ay, lo bueno que es Mochi! ¡Nada puede salir mal mucho al fin, Mochi! ¡Ay, Mochi! Lo peor es que mucha gente va a decir Chotico, la vaina se pone Winning Young, bueno Se acaban de... ¡Ay, esta canción! ¡Esta canción la cantó! ¡La cantó la Gisela! ¡Morchi, al fin estoy aquí! ¡Ay, Mochi! ¡Ya me está gustando, Mochi! ¡Nada puede salir mal! ¡Ay, esto es Mochi! ¡Eléctrica! ¡Aribe de porquería! ¡Ah, no! Ahora son Somos Aires! ¡Somos Aires de porquería, marica! Ok, ¿por qué se llama Somos Aires? Si esta monta no tiene ni aire por ningún lado, eso está, no Marica, iba a hacer una reacción y se acaba de ir la puta luz Bitácora, sin luz, Miguel Yo no sé qué sé, yo me iba a sentar a ver la serie Marica, yo me iba a sentar a ver Women's Love Ahora estoy en la oscuridad Me siento raro Yo no quiero entender Necesito internet, marica Marica, yo me iba a sentar a hacer la reacción Y se acaba de ir la puta luz Necesito verlo, marica Women's Love me espera Yo me voy a caer Amores, tenemos luz otra vez Ya me voy a poner a hacer la reacción Bueno, Mochi, después de esa interrupción Ya estoy aquí, ya es por donde te quedó, Mochi Vamos Está cantando la canción Giselle ¡Morchi tiene subtítulos en español! ¡No mames, verga! Ya me enamoré Hay cinco, alguien que se fuera fuera de la ecuación ¡Morchi! Como se vuelve a ir la puta luz, me mato ¡Me mato, me mato! ¡No me dejaron ni me de check it on you! ¡Yo lluví! ¡Ay no! ¡Morchi! ¡Qué onda! ¡Que se quieren matar! ¡Morchi! ¡Como dicen que se van a matar! ¡Son jóvenes! ¡Ay, Morchi! ¡Dios mío! ¡Morchi! ¡Qué romántica! ¡Morchi, iniciamos fuerte! ¡Tome puta! ¡Morchi, pero es que esta vaina apenas tiene siete capítulos! O sea... Y la otra inicia en marzo y estamos a veintipico Yo creo que ya después de esto, Morchi, le hago reacciones a capítulos dobles Para cuando se estén en la otra temporada Tener más tiempito ya y estar al día, Morchi Solo son siete, ¿no? Serían como cuatro reacciones porque Esta... Sería la primera, que sí la voy a dejar así Después de la siguiente Capítulo 2 y 3 juntos Después de la siguiente, capítulo 3 y 4 juntos Y después de la otra, 6 y 7, porque solo son siete ¡Morchi! ¡Tandas! Esta serie me gusta, inicia con beso, con tanga O sea, hasta boñaba el grano, esto es... ¡Morchi! ¡Me sorprendió! Día que tuviera subtítulos en español WeTV, subtítulos en español ¡Thank you very much! ¡Thank you for this subtitle! ¡Morchi! ¡Está divino! Yo también le digo, ¡Morchi! ¡Quieres mi tanga! ¿Cómo? ¡Yo te pato mi vestido baño! ¡Morchi! ¡Qué vergüenza! ¡Morchi! ¡Se cayó! Y tiene calambre Y las personas alrededor como que ¡Marica! ¿Por qué no sale? ¡Marica! ¡Se está muriendo! ¡Ay, oye! ¡Sí! ¡Marica! ¡Para Facebook! ¡No! ¡Sí! ¡Ay, marica! ¡Este bricio tan dramático! ¡Me encanta! ¡Dios mío! ¿Por qué no la ha visto tan bondada? ¡Marica! ¡Que baila tan fuerte! Y apenas llevo como... ¡Ay, I can't care of you! ¡Uy! ¡Ya está el tango! ¡No mames! ¡Lo odio porque siempre ha sido el segundo! ¡No mames! ¡Ay, me encanta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Tiene todo lo del bien! ¡Pero como de una forma rara! ¡Me gusta! No sé que cuando... Es que cuando tú estás acostumbrada a los inicios suaves Cuando te dan un inicio así de fuerte Besos, piscines... ¡Marica! ¡Let me take care of you! ¡Ay, let me take care of you me! ¡Marica! ¡Me gusta este diseño de historieta! ¡Marica! ¡Pero eso es un complejo! ¡Si fuera el segundo en todo yo fuera feliz porque soy el segundo en algo! ¡Marica! ¡Marica, él lo odia! ¡No quiere estar ahí! ¡Yo lo odio! 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 ¡Ah! ¡Morche, ese rato no me pongo con un biel así! ¡Marica! ¡Me encanta! ¡Cobrelo con mi letal! ¡Me estoy poniendo superfangle! ¡Ay, morchicha! ¡Ay, pelea! ¡Ay, marica! ¡Es que me estás metiendo tanta emoción! ¡Y apenas unos segundos! ¡Ay, morchicha! ¡Pero yo lo shippeo! ¡Ay, con ese cuerpo! ¡Ay, marica! ¡Lo shippeo! ¡Horrible! ¡Marica! ¡No está llorando por la piscina! ¡Se está llorando porque se acaba de clavar el hijo de puta dedo! ¡Marica! ¡Pero él no se da cuenta que él ha hecho toda esa cosa porque quiere estar cerca de él! ¡O sea, él siempre lo amó! ¡Marica! ¡Barro! ¡Morchis, siete no tiene mitad, ¿verdad? ¡Morchis, no! ¡Siete no tiene mitad! ¡Entonces sí me tocaba hacer uno afuera para que me quedaran tres parejas de dos episodios! ¡Morchis, yo haciendo cálculo! ¡Marica, ven acá! ¡No me digas que está la donde! ¡Ay, marica! ¡No me digas que está la donde! ¡Marica! ¡No me digas que está la donde! ¡Donde le pega la cachetada! ¡Yo creo que hay una cachetada! ¡Marica, yo creo que es aquí con usted! Es que yo no entiendo muy bien porque los trailers y demás, eso me confunde y la gente la dejó confundida Creo que es esta Y entonces, así yo le doy noticias a esta montada Y... Y hay un episodio de una cachetada ¡Ajá! Entonces esa debe ser la otra pareja porque aquí solo hay una ¡Ay, morchis, yo no sé! Yo estoy confundida La gente se confundió con el final y yo me quedé confundida y ya para esto y comenzando El mismo se delató, marica ¡Morchis, si les gusta que siga reaccionando a We Best Lovers, díganme en los comentarios! Pues dadame, les ha ido mal la luz Si quieren que les siga... Pero ya saben que si les sigo haciendo reacciones a We Best Lovers como algo corto Los capítulos duran entre 20 y 30 minutos Puedo pegar dos para que las reacciones queden como de 25 minutos Porque tú sabes que... Por un capítulo de 20 o 30 minutos me queda como algo de 15 o 10 minutos Así que puedo meter dos reacciones para que el capítulo o la reacción quede extensa como de 25 minutos ¿Por qué lo quiero hacer junto, morchis? Porque el 5 de marzo se estrena Si no estima la segunda parte Déjale, pongo... La segunda parte de We Best Lovers Entonces quiero ir como que... Como que a light si todo sale bien Pero igualmente ustedes entienden la idea O sea... De aquí al 5 de marzo estamos a 19 ¡Ay no, morchis! 19... Morchis, no creo que si tenemos días para hacerle una reacción a cada capítulo Si no es que mal Morchis, ¿sabes? Otra manera que yo quiero ver la segunda temporada de... De la serie esa... De... Ay, se me olvidó el nombre... Eso es... Eso es un drama Eso es estero Que yo me la vi... Es como una vieja que... Que... Que se queda sin casa Y va de... El amigo que es rico Y todo el mundo termina viendo la casa al amigo rico Ah, se le quiero ver la segunda para la marica ¡Ay, yo también tengo 21, marica! Pero él con 21 y bien bueno en bien Y yo 21 Me hace cuenta como estero No, no, no... Morchis, se están escuchando... Están cambiando la basura Ya... Barro... 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 Uh... Barro... Barro, marica... Barro... Barro con B mayúscula... Barro... Morchis, se cuente... Yo lo conozco... Eso salió en otra serie... Ah, no, eso era en Tailandia... Morchis... Alguien más se pregunta... ¿Por qué coño dejó el bolso tirado? Morchis, me están cerrando gases... ¿Por qué coño dejó el bolso tirado en plena mitad de todo? O eso fue otra cosa... Oye, a veces entiendo mi cariño... Ah, no, eso son revolturas... Mis problemas del colo... Verdad que a veces me dan... Que menstruación... A veces me dan el colo y cosas... Me gusta su conjunto... O sea, primer capítulo... Yo le doy un 8 de 10... No 10 porque bueno... La perfección no existe... Y si hay cositas que yo... Pero Morchis, 8 de 10... Para que... Buena calificación... Bueno, 8, 9... Vamos a poner el 9... Porque está muy bueno... La verdad... Morchis... Morchis, ven acá... Morchis... Oh my God... Tengo una joyita... Morchis... Llevanten bruto... Ya caí... Ya caí... Ya caí... Redondo... En el ojo... Morchis... Ay, Morchis... Es que me son bajos... En la piscina... Que se han dado... Yo tenía... Dark Blue Kiss... Oxygen... Pero ahora... We Best Love... Ha superado al de Dark Blue Kiss... Después viene... Ay, Morchis... Dark Blue Kiss... Último Oxygen... Una pregunta... Una pregunta... La pregunta del millón... Ellos si se estarán pasando aire por ahí... O simplemente le está teniendo su labio como así... Le está para morchis... La duda del millón, Morchis... Bueno... Sería una burbuja... Yo creo que sí... Morchis... De 10... Pero... Hay alguien que me explique como... We Best Love en sí... Porque yo recuerdo que mucha gente... Que esto... Le dejó el final confundido... Y... Y... Hay tus moraleos... Son... Si... No... O sea... Asino... Morchis.... Pero entonces explícame... ¿Quién le da la cachetada? Cuando llega... Porque yo sé que... una vaina de Weave's Love, al otro le doy una cachetada, pero yo no sé quién. Estoy confundido. Alguien que me explique bien el timeline y todo eso. Porque yo veo entre leyes y demás. Me dicen que al final los dejo confundidos. Me dicen que al otro le doy una cachetada. Ay, yo no entiendo. Ay, no, amor, ya lo sé que yo voy a sufrir aquí. Bueno, amor, eso ha sido todo. Ya, yo sé que voy a sufrir esta mundada. Algo me lo dice ya. Yo no digo ya. Yo conozco esta mundada.